Arroba y comedios 1220 Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Probá Viaggio Expresso El café 100% natural en cápsulas compatibles Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor del buen café Litras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheos Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de Litras y corcheas Hoy nos acompaña un cantante, poeta, actor Personaje multifacético de la escena cultural argentina Que acaba de publicar junto a Mirta Álvarez Su nuevo disco, Amado Pedro Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Voy a arrancar hoy al revés De como lo hice siempre Donde el personaje queda más sumergido En las sombras del misterio Para ser de miradas Porque ese es un amigo Que es la segunda vez que lo entrevistamos Y que realmente admiro muchísimo Francisco Pesqueira Del cual es el que estoy hablando Literalmente es un duende sumergido en las olas del viento Retorna a donde no estuvo nunca A emerger crecido en poesía Es un amador empedernido Que necesita amar Y ser amado Para quemar sus alas en el fuego del amor Amado Pedro Su enamorada obra En once estadios Transita los prolegómeros del hombre visceral Del hombre libre Que no le teme a la pasión manifiesta Que se hereda En la telaraña del canto genital Para nacer de nuevo en plenitud De niño enamorado Buenas noches Francisco De más está decir que eres bienvenido Esta noche de jueves En lechas y corcheas Yo estoy llorando ahora Yo estoy llorando con lo que acabas de hacer Bueno, a mí decís Que te salude Y yo como arranco esta charla Me has hecho llorar Me has hecho llorar Muchas gracias Y por favor Mandame lo que acabas de escribir Que me voy a dar un ticket Con esto que has dicho Muchas gracias Es lo que me ha salido del alma Realmente Después de escucharte En esta obra tan maravillosa Realmente La he escuchado Mira Con mi hijo Me estuvo hasta las 5 Hasta las 4 de la mañana hablando Y estuve hasta las 5 y pico Escuchando la obra de nuevo Qué lindo Yo te quería hacer una pregunta Este manchego Que por origen del habla De la palabra Es una marca en España Sí ¿Cuánto te ha marcado a vos En tu sensibilidad? Mira Me ha marcado tanto Como sentirme Parte Casi familiar Yo tengo muchas formas De llegar a Pedro A Almodóvar Muchas formas Primero Que su primera película Yo la veo en mi adolescencia Mejor dicho La primera película Estrenada En Argentina Que es Matador Que la veo Ustedes recordarán Que antes Es el Teatro Piccadilly Fue sala de cine Y la vi en Buenos Aires Estando de visita Yo tuve una adolescencia Muy dura Enfermiza Con complicaciones Como una cuarentena Que me duró 4 años Más o menos Y en ese momento Que veo Matador Yo llevo anotado Además Todo lo que he visto En el cine Desde mis 15 16 años Hasta el día de hoy Y cuando veo Matador Fue como un impacto Yo fui a ver Veía mucho cine Aunque era un adolescente Algunas películas Eran prohibidas Otras no No me dejaban pasar Y ya conocía Por ejemplo A Carmen Maura Que la había visto En Gary Cooper Que estás en los cielos Y era parte del elenco Asunta Serna Todo lo que era La movida española Yo sentí que esa movida española Estaba metida en esa película Y sentí al principio No tanta empatía Pero después sí Y empecé a sentir Como me ha pasado Con Federico García Lorca Como me ha pasado Con Manuel Puig Cuando a veces uno Ha sido el niño raro Del colegio Determinados autores O determinados cineastas Nos han dado el amparo De sentirnos reflejados Y que no estábamos solos En el mundo En la sensibilidad Porque a veces Más que marcarlos La elección sexual Nos marcaba la elección De los gustos Los que definían Nos ligábamos Un marica Y volvíamos llorando a casa Muchas veces Porque preferíamos Hablar de poesía Hablar de música Que en vez de hablar de fútbol Entonces cuando aparecen Estos autores Que hablan de sus infancias Y nos sentimos reflejados No solamente está La empatía Y la admiración Hay un cobijo O sea que Pedro Y este amado Pedro Es decir Gracias Porque viéndome en tu cine Me vi a mí mismo Ahora En este nuevo disco Volviste a recurrir A una forma Una metodología Que habías utilizado En otros discos Que es Esa mezcla De Tu poesía Con La poesía De otros autores Mezclado Entre narración Y Entre recitado Más que narración Y cantado ¿Qué es lo que te ¿Qué es lo que te atrae Tanto de este De este sistema mixto Del narrado Y de incluir tus temas Y mezclarlos Con los de otros Los de otros autores Mira Acá era Lo que era distinto Y que yo me cuidé mucho Porque veníamos De una experiencia Que a veces Yo que he hecho Muchos autores Distintos Y he cantado Pero desde Alejandra Pizarnik A sonetos de Shakespeare Cantados No muchas veces Y hay tanto rollo Tanta complicación Que a veces En vez de abordar Esos autores Con liviandad Tienes temas de derechos Yo no hay una sola coma Que no me pertenezca De lo que no es material Cantado Lo que está Sí cantado Son canciones Que van desde Mario Clavel A clásicos Que hemos escuchado Toda la vida Y que Almodóvar Ha sido un gran Musicalizador De sus películas Además de la música Original Que siempre sabe estar Con grandes compositores Como Alberto Iglesias Y demás Él Es un gran O sea Ha puesto En la palestra La carrera de Chabela Vargas de vuelta Se la debe Esa primavera Que tiene en los últimos años Chabela Vargas Se la debe a Almodóvar Y a Liliana Felipe Que la sacan Y la ponen de vuelta En las películas Pero después Los otros textos Son todos textos míos Que escribí Que son como si fueran cartas Hay muchos otros textos Yo les cuento a los oyentes Que Mirta Álvarez Que es la gran musa También Y la gran hada La gran acompañante Y Emiliano Samar Ya montamos un espectáculo Esto además de ser Este disco Es un espectáculo Donde hay otras palabras También palabras cómicas Palabras más divertidas Y como apareció el disco Por todo lo que estamos viviendo Como primera faceta Para mostrar Quisimos hacer algo más Con un clima más De chocolate caliente En Bariloche Como una cosa más de ceremonia Más como lo que le pasó a Mario Que se quedó hasta las 5 de la mañana Escuchándolo Y necesita de ese codijo Y contestando a tu pregunta Más allá de esta aclaración Es que para mí La poesía Cantada Hablada Susurrada Más en los momentos Que nos toca vivir Siempre es un elemento De rescate De nutrición De protección Cuando más Yo mira Siempre digo que no me gusta Criticar absolutamente nada Nada Creo que en el momento Que estamos viviendo Que la música está más ligada Al reggaetón A otros condicionantes Y se escucha masivamente Otra cosa Creo que uno tiene que ser Aún más genuino Con lo que quiere dejar En el mundo Yo soy un hijo De haber escuchado A Dina Roth Que no era una gran Vendedora de discos Pero sí había una persona Apostando por la poesía Lo mismo que un Paco Ibáñez Yo crecí Escuchando a esta gente Y en esa gente Quiero que también Me vea reflejado El oyente O la persona Que me escucha Cuando Hernán te habla De disco En esta época media rara Donde Spotify Donde van a escuchar Los que quieren escuchar Toda la temática Que ha desarrollado Yo me atreví a llamar Todo esto Tu obra O sea Una obra Porque no es Una serie De discos De temas Que se van desarrollando Donde vos cantás Es una obra En plenitud En donde Vos te esplayás Poéticamente Y musicalmente Con Mirta A veces En forma Oral Y a veces En forma Musical Nada más Para hacer Toda una temática Que va a ser El amado Pedro Muchas veces Ocurre Que Uno Engancha La palabra En una canción Determinada Y la canta De otra forma O sea Uno recita Cuando una canción Le ha impactado Y cuando uno Tiene ese don De la poesía Y escribe algo Que le gusta Y le impacta Que es lo que le transmite De la canción Y a veces Ocurre Que uno Impactado Por su Desarrollo Poético Descubre En alguna canción La continuidad De ese valor Eso es lo que He sentido A través De los 11 temas Que fuiste Desarrollando acá ¿Hay algo De cierto En lo que yo digo? Absolutamente En lo que decís Y además Porque lo que vos Estás diciendo Está ligado A un hecho Poético Es la poesía Que después Deja de ser Parte de uno Porque a ver En esto van a Coincidir conmigo Ambos Viste que vos A veces No tenés Noción De que la poesía Te está habitando De que alguna Cuestión Te está habitando Y de golpe Sacás eso Por dentro Como si vos Fueras Un fruto Del que te están Sacando el sumo Para ser parte De algo O sea Yo muchas cosas No sabía Ni siquiera Que me habitaban Y esa poesía Es la que se traslada Y que vos Me interpretás También A veces Una canción En una película Toma un formato Y una poética Capaz una canción Como somos ¿No? Que la hemos escuchado Que el gran Mario Clavel Era un poeta Tan refinado Y que yo te agradezco Tanto a mis viejos Que yo puedo decir Que los vi cantar en vivo Y hacer un espectáculo Con Juan Verdaguer Puesto en el contexto De una carne trémula Ya te suma otra cosa Y más Que lo pongo yo también De manifiesto En uno de los textos Para mí hay algo Que siendo una persona Sociable Y que hace mucho tiempo Estoy casado Y en pareja Para mí hay algo Que tiene que ver Con el ritual De la soledad Del cine Que es algo Que también Me resulta muy poético Y que me sigo Permitiendo siempre Hay algo De esa ceremonia De irme caminando De ir pensando Muchas veces He sentido Que ha habido Un duende Que sabía perfectamente La película Que necesitaba ver Tenía un conflicto Con un amigo Aparecía la película De un amigo Conflictuado Estaba abandonado Y aparecía Por eso también Me pasa algo Con Almodóvar Porque lo digo En Atame Hay algo De ese final De Atame De ese resistiré Que escuchan En el auto Victoria Abril Banderas Y Loles León Que es parte De lo que me pasaba En ese momento A mí Más allá Que después Se volvió Un himno Pandémico Y hay que volver A revisar Esa canción Porque a veces Ya hay canciones Que también Por donde van pasando Se van gastando Entonces Lo que antes Lo que antes Al comienzo De la pandemia Resistiré Era un himno Que queríamos Escuchar todos Hoy ya casi Que le decís Bueno Que resista Tu abuela Pero Esa canción Tuvo ese valor En ese momento Eso es lo maravilloso Del arte Que vaya Despertando Poesía Escritos Revaloraciones Lo maravilloso Y perdón Que esté tan Verborrágico Pero ustedes Hacen siempre Preguntas Que hacen Que uno Se pueda Esplayar Hay algo Maravilloso Que yo siempre Digo Una cosa Era escuchar Alfonso Y el mar Y otro Privilegio Maravilloso Darse cuenta La perfección De esa canción Cuando la pasamos Por el cuerpo Mario Vos te das cuenta De la belleza De su poesía Y la magnitud De lo que hizo Ariel Ramírez Con la música Cuando vos Te das cuenta La perfección Porque esa canción Te abre las alas Te las abre Está tan bien escrito Por Félix Luna Está en parte De una obra Bueno De vuelta Vuelve el concepto Obra Porque es parte De un concepto De mujeres argentinas De mujeres argentinas Claro Claro Entonces Es ese valor Quizás uno Por haber mamado eso Humildemente Y contracorriente Y hablando De la mancha Se vuelve Quijotesco Esto Vos sabés que Pepe Sibrián Con el que trabajé A mí me dice Quijote Y a mí me enorgullece Mucho que me lo diga Porque siempre me ve Remarla en dulce de leche Porque también Las elecciones Hacen No que esto sea Miren Todas las mañanas Yo me levanto Y le digo ¿A quién le puedo Mostrar el disco? Y así como parece La opinión de usted Generosa O una Luisa Balmagia O La Nación O Víctor Hugo Que se explayan En elogios El otro día Este Un conductor divino Que yo lo aprecio Y que la gente También Y que no habla De él como persona Me dijo Mira Yo solamente Paso discos De gente consagrada Entonces yo le Dije Bueno Ahí ese hecho Te tenés que Que poner fuerte Porque encima No sé si a ustedes Les pasa Todas las palabras En pandemia Hay que volver A aprenderlas Porque antes Alguien te decía Una barrabasada Y vos no tenías El estado de hipersensibilidad Que tenemos hoy Por eso Me emocionó También tanto Lo que escribiste Lo que dijiste recién Porque cuando uno Escucha que te dicen Que para pasarte un tema Tenés que estar consagrado Y abrís un programa De radio Y un tipo Te lee lo que vos Me decís Todo lo que vos me decís ¿Cómo no se te van a brotar Las lágrimas? Entonces Porque estamos en pandemia Porque es cariñoso Porque también Escuchamos todas Esas otras cosas Francisco ¿Qué ¿Qué nos podrías compartir De De este disco Nuevo Que hace muy poquito Que está amado Pedro Para Aunque sea un fragmento Para compartir con los oyentes A ver Es que con ustedes Es más difícil Porque Quiero ser original Además La paloma Está en la fuente Ves a mujer De cuerpo inerte Observa desde la ventana Que un hombre Siempre Siempre Me habla El hechizo De las aves Estará siempre En el vuelo Y la envidia Del humano En no despegar Del suelo Para mí Es lo mismo Volar Que tener Inmóvil El cuerpo Ambas cosas No puedo ¿Quién pudiera ser paloma? ¿Y quién pudiera Estarse quieto? En mi conversación Con los huecos Caigo siempre En la torpeza De creer Que es delicado Que te golpee Las puertas Por creer No mido Ni respeto Mi percepción Primera ¿Cómo serviré Como paloma Llevando Tanta carencia? ¿A dónde va a parar Todo lo que he visto? ¿Dónde? Tanto film Dialogado Que hoy Es película Muda Cuando la paloma Se pose En mi mano Y me enseñe La quietud Hablaré con ella Dicen Que por las noches Nomás se le iba En puro llorar Dicen Que no comía Nomás se le iba En puro tomar Juran Que el mismo cielo Se estremecía A oír Su llanto Como sufría Por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Gemía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Cucurrucucú 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 Paloma Ya no me llores Ahí les canté Y les recité un pedacito Bellísimo No solo No solo que me encantó Me atrevería Si me permitís agregar algo Dijiste Cuando la paloma Se pose en mi mano Y me enseñe La quietud Hablaré con ella Para que le dé alas A mi pueblo popular A mi cielo de sueños Qué hermoso Es como un cadáver Exquisito Que podemos hacer ¿No? No te molestó ¿No? Cómo me va a molestar Si nada O sea Todo lo que despierte Que podamos seguir desarrollando Y sosteniendo la poesía Usted sabe que nunca la hice así A la poesía Y este momento Del canto Y justamente lo pensaba Porque por varios motivos Nosotros estamos hablando Y parece que fuera algo Que es común Pero en la radio Ni se habla Ni se escucha Y esto es parte Del homenaje A Hable con ella Que es mi película favorita De Almodóvar Es una película Que yo amo mucho Es de por eso También la elegí Generalmente Cuando me piden Algún fragmento En la radio Hago algún otro Pero sentía Que este Este era el que quería hacer Con usted Y en el Acá Primero Conjugás Un tema Como era Currucú La Paloma Sí De la que Uno tiene siempre en mente La versión de Jairo Dando vuelta ¿No? Claro Y por otro lado Conjugás parte De una De un poema tuyo En Las dos preguntas Son Bueno Primero ¿Cómo surgió Este poema Para poder Conjugarlo Dentro De esta obra En homenaje a Almodóvar Y combinarlo Con el tema Y la otra Es cómo preparaste el tema Para salirte De De esa música Que uno tiene en la cabeza De esa versión Que tiene en la cabeza De siempre Mira Este Primero Yo he tenido En todo este proceso Del disco Que es un equipo Precioso Que lo nombro Que es Andrea Widerker Que es mi co-equiper De los sueños Emiliano Samar Por supuestísimo Mirta Álvarez Choludimo Sandra Ligabue Que han trabajado Por el disco Que un disco Es muchas cosas Más los estudios Guión Y todo lo que significa Grabar ahí Hay una persona Que es Rowena Kassi Que es mi maestra De canto En este momento Para este disco Fue justamente Mi maestra Para este disco Y ella me ayudó Muchísimo En realidad El tema De Cucurrucú Paloma Surge Porque la película Lo hace Veloso Caetano Veloso Y hay un momento Muy mágico Casi como un guiño De que está Caetano Veloso Y está Cecilia Roth Y Marisa Paredes Que no son parte Del elenco de la película Será como una cosa Que están todos En una cena En una cosa Al aire libre Y canta Currucú Paloma Ese Caetano Veloso Que es Para mí La perfección En el canto La perfección En la presencia En mi humilde opinión Se llama Caetano Veloso Y a mí me pasó algo Que si los cuento ahora Que estamos los tres solos Y el operador Nada más Y nadie más nos escucha Que a mí me pasó algo Que cuando yo empiezo a cantar Y me dedico a cantar Yo era actor Y no cantaba para nada Yo empecé a cantar A los 27 años Entonces Me ayudó mucho Una primera maestra Que me puso Mucho a las fichas Que fue Gachi Leibovich Y ella Gachi Me dio algo Que es Invalorable Invaluable Que es La fe Me depositó fe En mi canto Me dijo A vos te vienes de 10 Cantando Ya vas a ver Y yo me lancé en eso Y al poquito tiempo Ya estaba haciendo musicales Musicales fuertes Como los Miserables Y empecé a apuntar A una voz Más lírica A formarme Como lírico Pero a la vez Empezó a aparecer Un canto más criticado Por todo el mundo Porque el que hace ópera Lo critican Porque el que hace ópera El que hace comedia musical Lo critican Son ambientes Que son divinos Pero muy criticones Y a mí Gachi me decía Vos Francisco Buscás Caetano Veloso Y yo pensé Que Gachi En aquel momento Mi maestra Me estaba impidiendo Ir a la búsqueda De lo que yo tenía Mi potencial ¿Me entendés? Que yo sentía Que con mi voz Podía romper un vidrio Y capaz que había Algo de eso De que yo tengo Una voz muy fuerte Pero esa voz fuerte Yo siento que no emociona Como mi voz chiquita Mi voz chica O sea Yo ahora lo que puedo decir Inclusive he cometido Errores grandes En discos Que ya ahora No puedo borrar De ningún lado Pero Yo sentía Que tenía que ir A todo eso Tan fuerte Para volver A la delicadeza Al susurro De la paloma A lo que significa Esa cosita Más chica Y más que llega Al corazón De las personas A mí Mirta Me ayudó mucho También en ese sentido Porque Mirta Como toda persona Virtuosa Y que tiene una relación Tan afín Con su instrumento Me lleva también A querer estar A la altura De ellos Yo siento que Me faltan unos cuantos kilómetros Pero al menos Siento que son esas personas Que siempre te arrastran Hacia lo mejor Estamos conversando Con Francisco Pesqueira Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Letas y Corcheas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Me prometí a mí misma No creer más En promesas que no se cumplen Y por eso te pido Que vos también Te hagas una promesa Que esta vez Vas a elegir A gente diferente Para que las cosas Estén mejor Florencio es el único Que tiene la decisión política Para que cambie Lo que tiene que cambiar Ni de un lado Ni del otro El tuyo Florencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Letra F Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo Pero somos muchos Somos la gente común Somos invisibles Pero unidos Podemos hacernos ver Miguel Sarelli Precandidato a diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes Y la única cosa que no voy a cambiar Es mi manera de ser Ariel Martínez Precandidato a senador provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos El Frente Patriota Es la opción Pro vida De trabajo Salud Seguridad Y orden Para estas elecciones Buenerenses Es la unidad De todos los que estamos Hartos De la politiquería Y las mentiras de siempre Te convocamos A iniciar juntos El nacimiento De una nueva época Porque con honestidad Coraje Y patriotismo El bienestar definitivo Es posible Alejandro Biondini Diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la patria Informate en Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre De canciones y textos De canciones y textos Somos un sueño imposible Que busca la noche Que busca la noche Para olvidarse del mundo Del tiempo Y de todo Somos En nuestra quimera Doliente Y querida Dos hojas que el viento Contó En el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos dos Jotas de santo En una canción En una canción Somos Más Escuchábamos Somos En la versión De Francisco Pesqueira Y Mirta Álvarez Que forma parte De su último disco Amado Pedro ¿Por qué esta Esta versión De Somos Más allá de que Obviamente tiene que ver Con las películas De Almodórd Que a diferencia De buena parte Del disco No tiene Ningún agregado Poético Tuyo Porque mira El agregado Poético Dice así Gustar de los hombres Y ver a Bardem Caminar Esta brisa De estilos monótonos Este capellán Disfrazado De libertad Este monaguillo Obducido Por revistas Triple X Que no logro Ni enunciar Gustar de los hombres Y ver a Bardem Ni las palabras Me habitaban Cuando Vigas Luna Derritió mis lentillas Y pulsó En las edades De Lulú Todos los besos Que nadie me daba Un carnet sexual Ante la herida O sea Un monólogo Tan cómico De Javier Bardem Que iba a asesinar Al pobre Somos Lo que es más cómico Quedó todo Para el espectáculo Que se estrenará Próximamente Está todo montado Y no sabes Las cosas que hace Mirta Y las cosas que ha hecho El director Que es Emiliano Samar Geniales Que participan además La vestuarista La maquilladora La productora Todos actúan En el espectáculo ¿Hay algún video Del espectáculo? No Todavía no llegamos A montarlo A hacerlo Que posiblemente Tenga la vida En streaming ¿No? Porque Yo creo que A veces Lo que sucede Con el teatro Independiente Por lo cual A mí me fue muy difícil Volver Cuando se pudo volver Es que hay un montón De gastos fijos Que para ponerlos en pie Y después decir Vení No vengas Vení No vengas Vení No vengas Es como muy complicado E incluso No solo Vení No vengas Sino Vení Y que Puedan entrar solamente Die personas Porque el aforo No te deja más que eso Entonces así que Vengan todos Es poco para cubrir ¿No? No y además Que tenés el aforo Y el aforo Y la gente que antes Convengábamos Convengamos Que antes de la pandemia Ya la llamabas La llamabas En dulce de leche Repostero Porque a veces yo digo Pero la gente O sea El teatro Es independiente Es tan difícil Que vos ganes un mango Que encima Ya esto es directamente Que lo pierdas Entonces como yo apuesto También que el espectáculo Va a funcionar Va a ser un éxito Esperar el mejor momento Y a mí la verdad Que con los streamings Este Sabiendo Y todos lo sabemos Que no es lo mismo Que no es lo otro Pero yo digo Que todas esas Esas cosas Las tenemos que amigar Porque son las salidas Que tenemos Para poder cobrar un mango ¿Viste? Para poder verla Nosotros nos fue Bárbaro Porque la gente Nos acompañó un montón Con de entrecasa Veinte años Con Ramiro Petina Y cuando hice simple Y cuando hice simple en episodios La gente A mí Estuvo de mi lado Nos acompañó En el equipo Digo Hablo por mí Porque hablo de los dos Proyectos Y creo que Amado Pedro Si la cosa No llega A estar habilitada Para que se pueda hacer Con presencial La vamos a hacer Con un buen streaming Filmado Lindo Dándole una vuelta De tuerca Pero por eso Y Somos Les cuento también Que el día Que grabamos Para mí Era un día muy importante Que es el 16 de marzo Este Que es Una fecha Muy muy importante Para mí En lo personal Empezamos a grabar Ese disco Y lo primero Que grabamos Fue Somos Y vos sabés que entramos Con Mirta Grabamos cada uno En un distinto lugar Pero nos veíamos Porque es guitarra y voz Y todo un mecanismo Para que no se filtre La voz de ella Y que la guitarra No meta por un micrófono Y yo dije Somos dos seres en uno Y se me puso La piel de gallina Y de así Con la piel de gallina Empecé la canción Y así la terminé Si vos sabés que Tu versión de la canción Más allá Del monólogo ese Que hacés Yo tuve la suerte De escucharlo Personalmente A Mario Clavel Si no me equivoco Fue Radio Belgrano Porque yo Antes lo viste Serán audiciones abiertas Y entonces Me iba a escuchar Entonces escuchaba Lo escuché cantar a él Bueno Con esa Con esa Con ese don de persona Y don de cantante Que tenía Mario Clavel Que era bellísimo Pero el tuyo Es totalmente diferente Vos No cantás El Somos De él Vos Brotás A través De la piel La canción O sea La canción tuya No es cantada Es brotada Yo te juro Mario ¿Querés que cuando Esté medio deprimido Te llamo por teléfono? O hacemos una cosa Lo llamo a Hernán Que te conecte la computadora Porque te conecte la computadora Y empezamos a Todas las cosas Que me dijiste Pero no hubo hombre Que me las haya dicho Pero es lo que siento Francisco Ay, así llega Así llega Yo sentí eso Y por eso Te lo quería transmitir Porque Por eso le escuché Varias veces Cada cosa Porque Vos viste Como son las cosas nuevas ¿No? Cuando Si vos querés Hacer un CD De 11 canciones nuevas Y las cantás Adante el público No te aplaude nadie Porque Nadie entiende La gente Y todos Debemos escuchar Varias veces O leer varias veces Una obra Para que ellas Nos transmitan Todo lo que quiere decir Esta obra tuya La escuché varias veces Para poder sumergirme En ella Si no Verdaderamente Uno Pierde el valor De la obra ¿No? Claro Y eso Te quería hacer una pregunta Empezás la obra Diciendo En algún momento Venatoriarme Que es tanto Mi penar Que no llevo sangre ¿Qué quisiste expresar Con esto? Bueno Esto tiene que ver Con Con matador ¿No? Sí Que yo cuando la veo Estaba Yo tuve Una adolescencia Tan triste Tan Pero que Yo digo siempre Que Ese adolescente Y ese niño Triste que fui Pero triste Triste Han nutrido Ambos Este El hombre Que pase Lo que pase Es difícil Que se me borre La sonrisa Del alma Sobre todo Entonces cuando yo veo Todas esas películas Yo me hago muy cinéfilo En esa adolescencia Estaba muy metido Muy encerrado Todo era como muy oscuro Este Cuando uno está triste Y ni siquiera te das cuenta Si estás vivo De la tristeza que tenés Por eso cuando uno No siente la sangre Es que está Ya malo depresión Ya malo angustia Ya malo lo que te toca vivir ¿No? Yo siento de hecho Que tengo como una energía De un resucitado Porque muchas cosas Que tienen que ver con mi vida Me parece que era tanto Lo que sufría Encima para la edad que tenía Que no tiene Este Si no hubiera testimonios En cuadros En fotos Y en distintas cosas Que uno puede llegar a visitar Diría que fue otra vida Directamente Entonces por eso Ven a torearme Porque con esa impronta Yo tomo la figura del toro Como ese que va directo Era un hombre Que con lo que estaba proponiéndose Porque hoy Almodóvar Es un tipo Que es un cosechador De premios Un cosechador de palmares Que el festival de Cannes Que el Oscar Que los premios Goya Y la Mar en Coche Pero en su momento Fue un tipo También muy enjuiciado Y cuando yo lo conozco Que es la adolescencia La forma que él tenía De plantarse ante la libertad Era una forma de decirme Vení a rescatarme ¿No? Como digo siempre es Y tomo a Almodóvar Pero vuelvo a ponerte ¿No? Un grupo De creadores Que con su forma De sensibilizarnos De acompañarnos Con su arte Eran un rescate ¿Y hacés acordar Esa forma de torear A Miguel de Molina? Miguel de Molina En esa película Donde ¿Cómo era la canción Tan conocida De él? Se me fue Te lo juro yo Yo no me dije ¿Te lo juro yo? Sí La que le dice a la chica Bien pagada Ah Bien pagada Bien pagada Esa misma Bueno Porque sabés que está Quedó fuera del disco Pero está la bien pagada En Amado Pedro Bueno Te digo Ahí torea A la mujer ¿No? Sí Como viste esa forma Se encierge Sobre su figura Se arquea Por momento Y torea A la canción Torea Al público A los que están ahí Formando parte De la película Me hiciste acordar A eso Cuando hablabas De esto ¿No? Se ha atinado Porque está en Amado Pedro Lo que pasa Es que es parte De De hablamos De que he hecho yo Para merecer esto ¿No? Y también hay un texto Un texto Muy enfático Que no es un texto cómico Que es Esa ama de casa Que hace Carmen Maura Porque el espectáculo También es un viaje Es un viaje Que el que Tenga el disco Se va a acercar Desde el disco Pero si no Va a encontrarse Con una obra Absolutamente distinta ¿No? Ayer lo ensayamos Lo ensayamos por Zoom Imagínate lo que es Ensayar por Zoom Con la guitarra Directamente Es como estar En la NASA Esperando que salga El cohete ¿No? Es como Pero la cuestión Es estar Y seguir resistiendo Recién hablabas De De Que Del tema Este que había quedado Fuera del disco ¿Cómo fue el armado? Porque uno siempre Va armando Con un hilo conductor Con un mensaje Que quiere transmitir Con la obra Y acá Bueno Tenés este mezclado De tantas De tantas películas De Almodóvar Que se van conjugando Entre las canciones ¿Cómo ¿Cómo fue el armado De De este Amado Pedro? Mira Fue muy en conjunto Con Mirta Este Yo Aportaba Todo El exceso Que pone Un apasionado ¿Viste? Y Porque el que es apasionado Por un tema Ustedes de esto se darán cuenta A veces también Nos vamos de mambo ¿Viste? Entonces para nosotros Este Ser selectivos Es un Tema Porque decís ¿Con qué me quedo? De todo esto Hay cosas que han quedado afuera Del espectáculo Y del disco Fue todo muy consensuado Con Mirta Mirta enseguida No solamente fue La La generadora De todo lo que es Tocar el instrumento Como lo toca Generó versiones De eso Generó arreglos De eso ¿No? Entonces Fue A mí me pasa Que yo soy oyente Del disco De por Mirta Descubro a Mirta Me encanta Escucharla Cuando empieza El piensa en mí Entonces fue un poco Lo que fue Fue surgiendo Este Por eso también fue Más rápido Que seguramente Otros proyectos De grabar Porque no fue Tan difícil No hubo discusión En el medio No que se cambió El repertorio Fue Pumba Pingui Pingui Pum Se sentó Fue así Como un Como un gran Como una gran acrobacia Hernán ¿Viste? Y ya estaba materializado A mí me sorprende Lo rápido También Que se materializó Pero vos O sea Pero el proceso fue O sea Primero tenía una multiplicidad De películas de Almodóvar Con tanta música Tan Que tantos recuerdos Ha dejado En los espectadores Pero después Tenías toda la parte tuya Eso se compuso Después de que decidieron Qué temas Iban a ir O ya Porque si ya los tenías Si ya los tenías compuesto Era más fácil Y acotado ¿No? ¿Cómo fue eso? Lo primero Fueron Lo escrito Yo escribí Busqué Toda la filmografía De él Mira primero Yo hago siempre algo Que si ustedes me siguen En las redes Yo tengo Siempre pongo fotos Siempre pongo Recuerdos Y yo lo que hago Por ejemplo Si yo digo Bueno Hoy es el cumpleaños De Vanessa Raybray Y yo digo Bueno ¿Qué películas hizo? Hizo Julia Amarás un extraño Que es la versión De las bostonianas Un amor en Florencia Isadora Ágata O sea No googleo nada Porque yo siento Que mi memoria Necesita que eso esté Entonces lo primero Que dije es ¿Qué películas Recuerdo de Almodóvar? Todas Lista A cada película Le hice un poema A todas A cada película De la filmografía Le hice como si fuera Una carta Después Cuando hicimos Imagínate Para cualquier espectáculo Un disco Es demasiado Y siempre hay un colador Viste Que en cualquier hecho Artístico Hay un colador Hay cosas que han quedado afuera Le hice un poema Que para mí es muy bonito A Marisa Paredes Y no quedó Porque no hay otro a otras Yo encima canto Gracias a Carmen Maura Yo tendría que hacer Un espectáculo Que se llame Carmen Gracias Y la verdad es que Creo que un poco minado Porque ella terminó A las patadas Con Almodóvar O más o menos así O ahora no sé Cómo estarán Pero en su momento sí Al menos cuando yo hablé Con ella sí Siento que la separo Un poco Aunque ella es parte Fundamental De esa obra Pero Fue así Lo primero fue lo escrito Y después Buscar De esas canciones Cuáles eran realmente Representativas En las películas A mí hay películas Por ejemplo De Almodóvar Que todo lo de él Me gusta Pero hay películas Como La flor de mi secreto Hablé con ella Mujeres al borde Que me vuelven loco Y otras películas Como Los amantes pasajeros Y no la entiendo Pero creo que es parte De lo que es El hecho creativo Yo soy un apasionado De Woody Allen Y hay películas Que yo me vuelven loco Y hay otras que no Pero un director Que era tan prolífico Ahora no tanto Por lo que le pasa A él personalmente Pero yo A veces Siempre estaba contento De ir a verlo ¿No? Pero bueno No es lo mismo Ver Manhattan Que ver Otras películas Que destruyendo a Henry Que a veces Que a veces es linda Pero no es de las mejores ¿Qué es eso? Hay un Hay un Hay un punto ¿No? Que tiene que ver En todo En todo el disco Es este Entre cruces Almodóvar Este entre cruces De tantas De tantas películas Y el armado De un disco Pasa siempre ¿No? Que es lo que queda afuera Recién comentaste Algo que quedó afuera ¿Cuánto más Quedó afuera? ¿Cuánto más bonus track Tenemos Después Después de lo que elegiste ¿Y por qué Decidiste excluir Esos temas? Es que Es muy natural Mira A mí no me gusta El conflicto Aunque a veces Sea necesario Entonces yo creo Que muchas de las cosas Hacen que funcione Mi matrimonio Por ejemplo Es Que ¿Qué vemos hoy? Lo que vos quieras Digo yo Muchísimo Yo digo muchísimo Lo que vos quieras Como a mí me gusta todo En realidad Como la comida A mí no existe nada Porque he pasado Unas cuantas hambrunas Entonces sé perfectamente El otro día le dije Pero No sé que estábamos comiendo Dije Pensad que esto El dulce de naranja No me gustaba El dulce de naranja Lo último Que me debe haber quedado De capricho Ahora soy fanático Cuando vos pasas Ciertas necesidades Después te volvés Menos selectivo En las cosas Vos fíjate Que el que es mañoso Con la comida Se debería haber cagado De hambre En algún momento De su vida Porque yo la verdad Que me gusta Todo lo que se come Entonces cuando me preguntan ¿Qué comemos? Lo que vos quieras ¿Qué vemos? Si a mí me gusta Ver de todo Y después yo elijo ¿Qué película ver solo? ¿O qué película compartir? Yo por ahí Me gusta ver documentales Y el otro Se caga de embole Entonces Acá con Mirta Como a mí me gustaba tanto Todo lo que estaba puesto También le preguntaba mucho a Mirta ¿A vos qué te gusta? Por ejemplo A Tuvera Le gustaba más Que La Bien Pagada Dijimos Ya que va a haber una copla Que no esté La Bien Pagada Que esté Tuvera Entonces quedó afuera La Bien Pagada Que ayer la escuchaba Encima lo que hace ella Tenía ganas de hacerle El disco solista Con los temas de Almodóvar A Mirta Es así O sea que quedó fuera A mí me reía cuando decías Porque a mí Soy tan soñador Que yo ya estoy pensando En el segundo disco Pero encima Hay que remar tanto el primero Que decís Pero me encantaría Hacer otro La cantidad de cosas Que hay afuera No sabés ¿Qué otro fragmentito De algún tema Del disco Nos puede Nos poder regalar? A ver Yo adivino el parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor Creo que me pongo a crear Porque no sé despedir No sé encarnar los duelos Siempre aparece un fantasma Con mi madre en un retrato ¿Cómo puedo volver a un sitio? ¿Cómo puedo volver a un sitio Del que jamás salí? Madre Adelgazó mi sancho De tanto que le compartí La mancha es terreno De lutos Y calor sin matiz Y parece que por este poema No pasó ni el porvenir Ni siquiera el progreso Ha caminado por aquí Yo soy todas esas mujeres Y todas me miran a mí Y cantan Que el tango Solo lo entiendes Cuando tienes un pentagrama Tatuado en el cuerpo De tantos barcos Que viste partir ¿Cómo voy a volver a esa casa? Si de esa casa Jamás salí Excelente 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 Pues sabés que Recordando lo que habías cantado Ahí en Volver Y Ecoso Yo coloqué también Haciendo un cadáver ¿Cómo puedo volver? Si volver es un destino de ida Y yo solo Sé retornar A las cosas que he querido A las cosas que he soñado Qué genial Les cuento algo que pasó hoy Antes de empezar este programa Que como todo Tiene que ver con todo Este Hoy Salió el recuerdo Que hace cuatro años O sea Por una serie de historias Yo no me pude despedir De la casa donde nací Este La casa Se cerró Y fue una casa muy grande Emblemática Yo fui el único De mis hermanos Que yo nací en esa casa No me pude despedir Y un día Toqué el timbre Era una casa De salón de fiestas Imagínense La casa grande Que era Y la chica Muy amorosa Si ustedes se fijan Van a ver la foto Y en Instagram Me abrió la puerta Y me dejó Y me dejó pasar Y yo entré A despedirme Y yo le llevé El regalo Dame la mano Mi disco Y mi libro Y ella Me dijo Anda Y recorré tranquila Y me empiezo a escuchar Yo mismo Cantando a Lorca En la casa De las mayólicas De la Virgen De Luján Así que Esta cosa Del volver Que vuelve a tomar Pasó hoy Y la primera persona Que me comenta La foto Es la persona Que me abrió La casa Que yo Ni sabía Que la tenía En Instagram Y que comenta Que la casa La vendió Pero que siguen Estando La Virgen De Luján Y todos los mosaicos Que había puesto Mi madre Que era un patio Muy andaluz Mi vieja era gallega Pero le gustaban Mucho los patios andaluzes Así que mira Uno nunca O uno está O siempre volviendo O nunca se terminó De ir Porque siempre Hay algo que lo trae Casualmente Mira En una En perdido Y perdido Decís Hermana mía Madre mía Vecina mía Y yo sin saber Qué hacer Perdido 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 ¿Cuántas pérdidas Has dejado En el camino Para transformarte En el ser emotivo Que yo soy? Y bueno Voy a empezar Lo primero que sucede Es que para ser uno En lo que uno es En la identidad La identidad es todo Recién hablábamos Que Hernán Y él me contaba De que él lees Un montón de libros Que lo edifican Los que tiene que leer Por laburo Los que elige Por cosas O sea Él es parte Él es como un libro También O sea Todo lo que hacemos Nos constituye Y para yo Y para yo ser Lo que yo sentía Lo que yo sentía Es que no me podía Perder a mí mismo Y sobre todo No quería Mira Lo más peligroso Siempre Querido Mario Es Convertirse En el resentido ¿Viste? El resentimiento Esto nace A los deditos A los deditos Levantados O a los deditos Para abajo ¿Viste? Siempre Siempre está en nosotros Pero yo nunca iba a permitir Que eso impidiera Que eso Lo haga Antes de empezar La nota Con ustedes Yo escribí 26 monólogos Cortos Para mujeres Muy poéticos De personalidades De la historia Y los leía Y me brotan Y yo ya estoy Ya en eso En que eso salga Que eso lo haga Y sueño Que lo haga Luisa Culió Que lo haga Patricia Palmer Y si lo hago yo O sea Y eso me mantiene vivo También Porque este contexto De hoy Es también Donde uno Tiene que levantar La lanza De eso Que lo habita Profundamente Y si no Y si alguna vez Lo dejó estar Por la opinión De un otro Hoy que se cae todo Es el momento De salir adelante Uno Mostrando lo que tiene En esencia Francisco Pesquera Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche De Letas y Corcheas Fue realmente Como siempre Un placer Charlar con vos Yo también No quiero que esto Se termine No se va a terminar Ahora mismo Prohíbo Se va a repetir Se va a repetir Yo siento Te juro Que me pasó De vuelta Lo mismo Quizás más aún Hoy todavía Que ya era un montón La sensación Que lo que es la empatía Y lo que es sentirse Y lo que es sentirse Respetado Y querido Tiene un valor Y como dije antes En relación a las palabras Cómo se rediseña Todo Inclusive Esto que llamaremos Reportaje Y que para mí Fue algo mucho Aún más grande En estos tiempos Que estamos viviendo Cómo se agradece Muchísimas gracias Siempre te redescubro Y siempre sos nuevo Para mí Cada momento que te veo Sos alguien diferente Siempre sos Francisco Un abrazo inmenso Muchísimas gracias Gracias chicos Muchas gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y General Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Probá Viallo Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Compra online En tienda Viallo.com.ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 De Palermo Viallo Expresso El verdadero sabor Del buen café